¡Séptimo video! Queda uno más para el que entendamos la lógica del flujo del dinero ¡Avancemos! Bien, ¿qué tenemos? Cuando partimos con un negocio, chicos Lo único que es salto es riesgo ¿Sí? La curva de riesgo ¿Sí? Incertidumbre total Y lo que tengo que hacer es comprender El mercado antes de lanzarme Ser un salto de riesgo Y no saltos de fe Que es la base justamente de cualquier emprendedor serio Que sigue la historia de Alejandrito Comprende la lógica del dinero Empieza a generar flujo antes de hacer la inversión Es básico, chicos Y espero que así lo hagan en sus proyecciones hacia el futuro Entonces, lo que tenemos que aprender es a descubrir el valor Cuando somos capaces de bajar el riesgo Y comprender la curva de valor ¿Dónde está el valor en el mercado? Entender los flujos y torrentes de dinero Es muy, muy importante Empezar a generar las primeras ventas Básico Para poder salir rápidamente del valle de la muerte Y empezar a tener ganancias para ir al próximo nivel Y seguir haciendo bootstrapping O apalancando dinero Que es lo que vamos a ver en este video Muy importante el apalancamiento Básico, chicos El autoapalancamiento El bootstrapping El mismo dinero Los mismos flujos de dinero proyectados Que yo Potencial de dinero Más el resultado que voy obteniendo Lo voy reinvirtiendo para capturar Más dinero Es como ir zanjando Es como Hay un lago Y quiero que este agua corra Voy armando la zanja ¿Cierto? Con el mismo dinero Para que el flujo de dinero Sea más grande Bootstrapping se llama Que es lo que tenemos que aprender a hacer Luego el crecimiento Y apalancamiento De cualquier emprendimiento Implica apalancar Distintas etapas Distintas fuentes de inversión Desde incubadores Que hoy día existen ¿Cierto? Desde los amigos Las amistades Que nosotros podemos Aprender a conseguir recursos Pero tenemos que mostrarles Que estamos ganando dinero Show me the money ¿Dónde está el dinero? Si le mostramos dinero ¿Cierto? Le mostramos dinero Estamos ganando honestamente el dinero A través de nuestro negocio ¿Cierto? Toda persona va a querer invertir En nuestro negocio Luego hay capitales semillas Luego hay distintos capitales de riesgo Y luego para entrar a la bolsa Ojalá Ojalá Lo deseo con toda mi alma Con toda mi energía Que alguno de ustedes Ojalá todos Lleguen en algún momento A su negocio A entrar a la bolsa Recuerden chicos Que McDonald's ¿Sí? Ray Kroc Se hizo millonario Por ahí por los 70 años Y partió a los 50 Era un fracasado Pero tenía hambre de poder Entendía Quería Veía cosas Donde otros no veían ¿Cierto? Y era audaz Bien Muy importante chicos Todo lo que estamos desarrollando Es Todo lo que tenemos que comprender Aprender a hacer nuestra máquina Es en el SAM En el mercado inicial Pero tenemos que ver Que hay un potencial en el mercado Eso es parte básica Para que tenga escalabilidad Y podamos apalancar recursos Si hay dinero Y tenemos producto Generamos dinero Producto en negocio Vamos a tener inversionista Entonces tenemos que aprender esto Antes de hacer la inversión ¿Sí? El rol de investigador Y luego el rol de administrador Porque ya entendemos Cómo funciona Y aquí tenemos que apalancar Y crecer Pero lo más importante Es generar este flujo De ingresos ¿Cierto? Y llegar al punto de equilibrio Lo antes posible Muy muy importante Si miramos entonces la imagen Vamos a tener distintos niveles De apalancamiento A medida que Tu negocio va creciendo Entonces Muy muy importante Ya vamos a ver Otra sesión de finanzas Si mi negocio Tiene alto potencial Cómo debo apalancar recursos Cuántos socios Debo colocar Es muy muy importante Ya lo vamos a ver En otros videos Entonces Debo aprender En el SOM ¿Cierto? En el mercado inicial Con capitales semillas Capitales de amistades ¿Cierto? Aprender a ser sostenible Y ver potencialidad Escalar Y luego Apalancar Distintos recursos ¿Cierto? Para poder seguir Generando flujos de dinero Y tomar La mayor cuota del mercado Entonces Si empezamos a entender Ahora Vamos a la área chica Ahora vamos a entender Cómo funciona mi maquinita Lo que hago Es conseguir deuda ¿Cierto? Se llaman pasivos Con los pasivos ¿Cierto? Que yo adquiero Fondos propios O capitales de otros Que yo consigo ¿Cierto? Más capitales de terceros Cuando yo contrato a alguien Y le digo Le pago a 30 días Él me está fiando Estoy adquiriendo una deuda Cuando le digo al proveedor Te voy a pagar en 30 días Adquiere una deuda Con la deuda ¿Cierto? Se llama financiación Yo me financio Con deuda Con promesas ¿Cierto? Luego compro activos Activos fijos Que es la infraestructura Y activos circulantes El producto La solución Que voy a hacer Con los activos fijos Las materias primas ¿Cierto? Que voy a desarrollar Para generar Flujos de ingresos Y obtener un resultado operacional Todos estos chicos Se llama Cash Flow ¿Sí? Flujo de caja Muy muy importante El negocio Tiene que tener Flujo de caja Pero tenemos que aprender Entonces A hacer nuestra Máquina de dinero Es muy muy relevante Cuando estamos partiendo Un negocio Y ya queremos Empezar a escalar Hay otros conceptos Que son muy importantes Capital de trabajo Dinero que tengo Que tener en la caja Para pagar a mis proveedores Para pagar mis costos Operacionales Mientras no me pagan Mientras no se generan Los flujos de dinero Hay negocios Que le pagan Al contado Otro a 30 días Otro a 60 Y tenemos que tener Capital de trabajo Para ir cubriendo Todos los gastos operacionales ¿Cierto? Los costos operacionales Mientras me entre en ingreso Pero también hay un concepto Que se llama Fondo de maniobra Que es el dinero Que yo tengo que tener En mi caja ¿Cierto? Para cubrir Todos los diferenciales negativos Que voy a alcanzar Hasta lograr El punto de equilibrio Es la plata Que tengo que quemar Ya lo vamos a aprender En una visión Que vamos a mostrar acá Entonces muy muy importante ¿Sí? Muy muy importante Entender el flujo del dinero Todo el dinero que me entra ¿Cierto? Todo el dinero que me entra ¿Sí? Debe generar ¿Cierto? Verso los costos Un cash flow positivo Ahora La gente no está bien educada Y como tal El padre pobre Me dice Cómprame cosas Cómprate cosas Me compro cosas ¿Cierto? Que son pasivos Que no generan Flujos de ingresos No generan Activos Entonces El dinero sale De mi bolsillo Ya lo vamos a ver Entonces tenemos Flujos de ingresos operacionales Y luego tenemos Activos y pasivos De financiación Nos financiamos Para generar Flujos de dinero Y tiene que fluir Esta maquinita Que la vamos a aprender ahora Entonces Muy importante El flow ¿Cierto? El flow y el cash ¿Sí? El cash es cuando me queda Y el flow Cuando empiezo a tener pérdida Necesito fondo de maniobra Para pasar Todo este valle Todo este proceso Necesito tener plata Mientras no logre El punto de equilibrio Y luego cuando tengo cash ¿Cierto? Puedo reinvertir Para generar Más activos O sea Puedo comprar más activos ¿Cierto? Para generar más flujos de ingresos Veamos acá el ejemplo ¿Bien? Miren Aquí tenemos ¿Qué es lo que hice? Con mi flujo de ingresos Con mi sueldo Me compré Un auto ¿Cierto? Ese auto Paga intereses Pero si ese auto Lo uso para vivir solamente No genera Un activo No genera nuevos flujos De dinero ¿Cierto? Entonces la plata Sale de mi bolsillo Lo que tengo que hacer Entonces Es Ese auto Transformarlo en activo Deja de ser un pasivo Y lo arriendo ¿Cierto? Lo ocupo como Uber ¿Cierto? Y eso me va a generar Flujos de dinero Que se van a acumular Va a haber menos diferencia En los pasivos Y más En los pasivos Más que en los activos ¿Cierto? O sea Van a haber más activos Más que en los pasivos Voy a tener más flujos de ingresos Menos ingresos Y el dinero Se va a empezar a acumular Y voy a empezar a tener Mi maquinita De hacer dinero Básicos chicos En su modelo de negocio Básicos en su sistema Esta educación financiera Comprender cómo desarrollar Tu cash flow Y cómo va fluyendo El dinero Todo lo tengo que tener activado No tienes que tener nada Que no sea un activo Porque los activos Generan flujos de dinero Si yo voy a gastar dinero Voy a invertir dinero Ese dinero Tiene que estar activado Para generar más cash flow Es la base De cualquier negocio Entonces Tu maquinita de dinero Es comprender El estado resultado ¿Sí? Veamos el estado resultado El estado resultado Tenemos fluyendo el dinero La operación del negocio ¿Sí? Ingresos Todo lo que ingresa Y lo ingresos Todo lo que sale Y lo que me queda Pasa a ser el saldo efectivo disponible ¿Qué es lo que yo vuelvo a reinvertir? Luego Las deudas que yo adquiero Los pasivos ¿Cierto? Me permite Generar los activos Que me facilitan La generación de flujos de dinero Entonces Muy muy importante Porque Si se acumula Cash flow Si tengo cash flow positivo Puedo ir pagando Todas mis deudas ¿Cierto? Puedo ir pagando mis deudas Y se me transforma En patrimonio ¿Cierto? Mientras más patrimonio tengo Más Tengo garantías Para poder Colocarlas Y generar Más dinero Porque está garantizada ¿Cierto? Entonces Veamos un ejemplo Acá tenemos Tengo un flujo de dinero ¿Cierto? Ingresos 800 900 Aquí tengo Un saldo de caja negativo Pero yo tengo que tener Más ingresos Que egresos Para tener Un saldo de caja positivo Pero Lo activo Todo lo que tengo Pasivo Todo lo que debo Y la diferencia Es realmente Mi patrimonio Lo que me queda ¿Si? Lo que yo puedo usar En garantía Para apalancar Más dinero Entonces Es muy muy importante Comprender Que debemos generar Siempre Saldos positivos Si no hay saldos positivos Jamás voy a poder Pagar mis deudas Y poder tener patrimonio Para apalancar Más dinero Entonces Es muy muy importante Cuando miramos entonces Un estado de resultado Tenemos que tener Estas dos cosas positivas Flujo de dinero positivo ¿Cierto? Saldo de efectivo Y patrimonio positivo Porque he pagado Con esto He pagado las deudas Y me va quedando Acumulación Que es la lógica Del mercado de capitales ¿Cierto? Y me permite poder Seguir apalancando el ciclo Ahora Yo podría Tener flujo De caja Los que estamos partiendo ¿Cierto? Los que están partiendo Como negocio Tienes que aprender A generar flujo ¿Sí? Aunque no tengan patrimonio ¿Sí? Te prestan dinero aquí Te prestan dinero Luego Podrías no tener flujo Pero tienes patrimonio Que podrías colocarlo En garantía Para tener más activos Y generar más flujo De dinero Y lo que nunca puede pasar Lo que pasa Es 9 de cada 10 emprendedores Que no aprenden A generar flujo De dinero Se comen el capital Y se comen toda la inversión Y invierten dinero Para perder dinero Bien chicos Vamos al último video Video número 8 Nos vemos Huck 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 ¡Suscríbete!